Segmento 6 25 de noviembre de 1872 Una trifulca terrible esta noche. Como paso toda la tarde con la señora Brink, llego tarde a la mesa de la cena. El señor Kutler llega tarde muchas veces y a nadie le importa. Pero el señor Vinci, al verme entrar, me dice Bueno, señorita Dawes, espero que Betty le haya guardado algo de carne en lugar de dársela al perro. Creímos que se había vuelto demasiado fina para comer con nosotros. Yo digo que no creo que llegue nunca ese día y él me responde Pues usted, con sus dones especiales, debería poder adivinar el futuro y decirnoslo. Dice que hace cuatro meses yo estaba muy contenta de ocupar un pequeño sitio en su establecimiento pero que ahora, al parecer, tenía echado el ojo a algo mejor. Me pasa mi plato, que contiene un poco de conejo y una patata cocida. Digo, la verdad sea dicha, no sería difícil encontrar algo mejor que las comidas de la señora Vinci. Al oír esto, todos han dejado el tenedor y me han mirado. Y Betty se ha reído y el señor Vinci la ha bofeteado y la señora Vinci ha empezado a gritar ¡Oh, oh! Ninguno de mis huéspedes me ha insultado nunca de este modo, en mi propia mesa! Y dice, mi marido te admitió furcia por un alquiler bajo gracias a ese corazón tan grande que tiene No creas que no he visto cómo le miras Le digo, su marido es un viejo y asqueroso criador de médiums Y cojo la patata cocida de mi plato y se la tiro a la cabeza al señor Vinci No he visto si le ha alcanzado Me levanto de la mesa, subo corriendo todos los peldaños hasta aquí Me tumbo en la cama y lloro Y luego me río, pero al final me entra un mareo Y de todos ellos, la señorita Seabree es la única que ha subido a verme y a traerme un poco de pan y mantequilla y un sorbo de oporto de su propia copa Oigo hablar al señor Vinci en el pasillo de abajo Dice que nunca acogerá a ninguna otra médium en su casa ni siquiera aunque venga con su padre Dice, me han dicho que tienen poderes y puede que los tengan Pero una chica en trance espiritista Por Dios, señor Cutler Eso es un espectáculo espantoso 21 de octubre de 1874 ¿Te puedes habituar al Doral? Me parece que mamá me da dosis cada vez más grandes para que yo me sienta cansada Y cuando duermo lo hago a ratos Con la sensación de que unas sombras me velan los ojos O de que me cuchichean al oído Los murmullos me despiertan y me incorporo Y paseo una mirada perpleja por la habitación vacía Después paso una hora esperando que el cansancio me rinda La pérdida del guardapelo es lo que me ha puesto en este estado Me tiene inquieta de noche y alelada de día Esta mañana estaba tan aturdida con un pequeño recado para la boda de Prissy Que mamá me ha dicho que no sabe lo que me ocurre Dice que mezclarme con las rudas mujeres de Milbank me está atontando Para fastidiarla hago una visita a la cárcel Ahora, gracias a ello, estoy muy despierta Primero me enseñan la lavandería Es una habitación horrible, baja, caliente, húmeda y maloliente Hay rodillos enormes que dan escalofríos Y ollas con almidón hirviendo E hileras de perchas suspendidas del techo De las que cuelgan y gotean diversas prendas indescriptibles Informes y de un color blanco amarillento Sábanas, ropa interior, enaguas, qué sé yo Solo he aguantado un minuto allí dentro porque he notado que el calor empezaba a empaparme la cara Y el cuero cabelludo Pero las heladoras dicen que las presas prefieren este trabajo a cualquier otro Porque las lavanderas disfrutan de una dieta mejor que las otras reclusas Y les dan huevos, leche fresca y más carne de la que contiene la ración normal Para que se mantengan fuertes Y por supuesto, trabajan juntas y supongo que a veces hablan entre ellas Los pabellones ordinarios parecen fríos y tristes después del calor y el ajetreo de la lavandería No hago muchas visitas, pero veo a dos presas a las que no conocía La primera es una de las señoras Una mujer que se llama Tully Y que cumple condena por una estafa de joyas Me coge la mano cuando me acerco a ella y dice Oh, por fin una conversación sensata Lo único que me pregunta, sin embargo, son las noticias de los periódicos Las cuales, obviamente, tengo prohibido contarles aquí Pero está bien la querida reina Por lo menos dígame esto Me dice que ha sido invitada en dos ocasiones a fiestas en Osborne Y menciona los nombres de un par de grandes damas Pregunta si las conozco Le digo que no Entonces quiere saber quién es mi familia Y parece enfriarse cuando le explico que papá era solo un académico Por último me pregunta si yo podría ejercer alguna influencia Sobre la señorita Huxby para que le proporcione ballenas de su talla Y pasta de dientes No me quedo mucho rato La segunda presa a la que visito, en cambio, me cae mucho mejor Se llama Agnes Nash y lleva tres años encarcelada en Milbank Por falsificar monedas Es una chica robusta, de cara atesada y un poco bigotuda Pero con unos ojos azules muy hermosos Se levanta cuando entro en su celda Y en vez de hacer una referencia me ofrece su silla Y durante el resto de la entrevista se apoya contra la maca plegada Tiene las manos pálidas y muy limpias Le falta un dedo, cercenado a la altura del segundo artejo Dice que la punta se la arrancó de cuajo el perro de un carnicero Cuando era un bebé Habla sin empacho de su delito Y de un modo curioso Soy de un vecindario de ladrones, dice Y la gente normal nos considera chusma Pero nos tratamos bien entre nosotros Me educaron para robar cuando hacía falta Y lo hice muchas veces, no me importa decírselo Pero nunca necesité robar mucho Porque mi hermano era un as de oloficio Y no nos dejaba pasar estrecheces Dice que su perdición han sido las monedas falsas Empezó a falsificarlas porque es un trabajo liviano y agradable Y que por esta razón muchas otras chicas se dedicaban a ello Me han encarcelado por pasarlas Pero nunca he hecho eso Ellos solo fabricaban los moldes en casa Y otros se ocupaban de endilgar las monedas He oído en los pabellones muchos distintos sutiles Entre grados, tipos o calidades de delitos Al oír esta explicación le pregunto Si el suyo en consecuencia era una falta menor Y ella me responde que no pretende que lo sea Sino que se limita a afirmar que su delito fue ese Es un negocio que se entiende mal Dice Y estoy aquí por culpa de eso Le pregunto qué quiere decir No está bien falsificar o sí Para empezar es cometer una injusticia Con la persona que recibe el dinero falso No, no está bien Pero válgame Dios ¿Ha creído usted que todo nuestro metal va a parar a su bolsillo? Una parte sí, no lo niego Y mala suerte si se lo endosan Pero la mayor parte circula sin hacer ruido entre nosotros Yo por ejemplo le paso una moneda a un compinche Para pagarle una lata de tabaco Mi compinche se la pasa a otro suyo Y este fulano se la da a Susi o a Jim Quizá a cambio de un pedazo del cordero Que traen las gabarras Susi o Jim me endilgan la moneda a mí Es un asunto familiar y no perjudica a nadie Pero los jueces oyen falsificador Y creen que oyen ladrón Y yo pago cumpliendo cinco años aquí Le digo que no me habría imaginado Que existiese algo llamado economía de ladrones Y que la defensa que ha hecho de ella es sumamente convincente Ella la siente con la cabeza Dice que no deje de sacar a colación el tema La siguiente vez que suene con un juez Que cene con un juez Quiero probar a resolver las cosas poco a poco A través de personas como usted Dice No sonríe al decirlo No sé si habla en serio o si me está pinchando Dice que más vale que en adelante Mire con mucha atención mis chelines Ahora sí sonríe Mírelos Dice Quién sabe Quizá tenga ahora mismo en el bolso Alguno que yo he acuñado y recortado Pero cuando le pregunto ¿Cómo se puede distinguir una moneda falsa de una auténtica? Dice con modestia Que ella ponía una pequeña señal Pero Bueno, verá Tengo que proteger mi arte Incluso aquí dentro Sostiene mi mirada Le digo que espero que con eso No quiera decir que tiene intención De dedicarse a su oficio Cuando salga de aquí Se encoge de hombros Y dice que ¿Qué otra cosa podría hacer? ¿Acaso no me ha dicho Que la educaron para este negocio? Su gente tendría muy mala opinión de ella Si volviera rehabilitada Le digo que me parece una gran lástima Que no tenga nada mejor en que pensar Que en los delitos que cometerá Dentro de dos años Es una lástima Me responde ¿Pero qué otra cosa puedo hacer Aparte de contar los ladrillos de esta celda O las puntadas de la costura? Eso ya lo he hecho O preguntarme ¿Qué será de mis hijos sin una madre? Eso también lo he pensado Es muy duro pensarlo Digo que podría pararse a pensar Por qué sus hijos se han visto privados de su madre Podría pensar en su vida descarriada Y en los motivos por los que está aquí Ella se ríe Ya lo hice Dice Lo hice durante un año Todas lo hacemos Pregunte a cualquiera El primer año en Milbank Es horroroso Se lo aseguro Juras lo que sea Juras que te morirás de hambre Tú y tu familia Antes que cometer otro delito Y te manden otra vez aquí Estás tan arrepentida Que prometes lo que sea A cualquiera Pero solo el primer año Pero solo el primer año Después ya no te arrepientes Después ya no piensas Ya no piensas Si no hubiera hecho aquello No estaría aquí ahora Sino que piensas Si lo hubiera hecho mejor Piensas en todas las estafas y raterías Que volverás a hacer cuando estés afuera Piensas Me han encerrado aquí Porque me consideran una malhechora Pues que me aspen Si no les demuestro que lo soy Dentro de cuatro años Me guiña un ojo La miro fijamente Por fin digo No creerá que voy a decirle Que me complace oírla hablar así Ella me responde en el acto Sin dejar de sonreír Que por supuesto No se le ocurriría pensar Semejante cosa Ella también se levanta Cuando yo me levanto para irme Y da los tres o cuatro pasos Que hay hasta la cancilla de la celda Como si me acompañara hasta la puerta Bueno señorita Dice Me alegro de haber hablado con usted Recuérde lo de las monedas Le digo que no lo olvidaré Y miro al pasillo En busca de la celadora Nash asiente Me pregunta A quién voy a visitar a continuación Y como no me parece Que haya mala intención en su pregunta Le respondo con cautela Quizá a su vecina Selena Daus A ella Dice al instante La chica horripilante Pone en blanco Sus bellos ojos azules Y se ríe otra vez No me gusta tanto Cuando dice eso Llamo a través de los barrotes Y la señora Jelf Viene a liberarme Después Voy a ver a Daus Me parece que tiene La cara más pálida que antes Y las manos Sin duda Más rojas y ásperas Llevo puesto Un abrigo pesado Bien cerrado En el pecho No le menciono El guardapelo Ni le hablo de nada De lo que ella me dijo La última vez Pero si le digo Que he pensado en ella Que he pensado en las cosas Que me dijo sobre ella Le pregunto Si hoy me contará más cosas ¿Qué quiere que le cuente? Dice Digo que podría decirme Algo más de su vida Antes de que la enviaran A Milbank ¿Desde cuándo ha sido Lo que es? Le pregunto ¿Lo que soy? Dice Y la dé a la cabeza Lo que es ¿Desde cuándo ve espíritus? Ah Sonríe Creo que desde que Tengo uso de la vista Y me cuenta Que en su juventud Vivía con una tía Y a menudo estaba enferma Y que una vez Que estaba más enferma Que nunca Una mujer fue a verla Resultó que la mujer Era su difunta madre Eso me dijo mi tía ¿Y no tuvo miedo? La tía dijo Que no debía asustarme Porque mi madre me amaba Por eso había venido De modo que las visitas Continuaron Hasta que por fin La tía pensó Que deberían Sacar provecho Del poder que poseía Y empezó a llevarla A un círculo espiritista Allí oía golpes Y gritos Y veía más espíritus Entonces sí Me asusté un poco Dice No todos los espíritus Eran tan buenos Como mi madre ¿Y qué edad tenía? Le pregunto Unos trece Quizá Dice Me la imagino Flaca y pálida Como el papel Gritando Tía Cuando la mesa Se inclinaba Me extraña Que la mujer expusiera A su sobrina Aquellos trances Se lo digo a Dauz Pero ella mueve la cabeza Y dice que fue beneficioso Para ella Que su tía lo hiciera Dice que habría sido peor Si hubiera tenido Que encontrar A los espíritus Ella sola Como tienen que hacer Me asegura Algunas mediums Solitarias Y a fuerza De ver lo que veía Se acostumbró a verlo Mi tía no se apartaba De mi lado Dice Las otras chicas Resultaban aburridas Hablaban de cosas De lo más corrientes Y por supuesto Me tenían por un bicho raro A veces conocía a alguien Que yo sabía Que era como yo Claro que eso No era nada bueno Si la otra persona No lo sabía O todavía peor Si lo adivinaba Y tenía miedo Sostiene mi mirada Hasta que me acobardo Y miro a otro lado Bueno Dice con más brío El círculo Me ayudó A mejorar mis poderes No tardó En aprender A rechazar A los espíritus Viles Y a convocar A los nobles Pronto empezaron A confiarle mensajes Para sus queridos amigos En la tierra Y además ¿No hacía feliz A la gente Recibir mensajes amables Cuando estaba triste Y afligida? Pienso en el guardapelo Perdido Y en el mensaje Que ella me transmitió A mí un día Pero no lo mencionamos Me limito a decir O sea que entonces Se estableció como medium Y la gente Iba a verla Y le pagaba Dice con gran fiesta Firmeza Que nunca Cobró un penique Por iniciativa propia Que a veces La gente Le hacía regalos Lo cual era Completamente distinto Y que de todos modos Se sabía Que los espíritus Decían que no era Nada vergonzoso Que una persona Recibiera dinero Si con ello Se le permitía Realizar una tarea Espiritual Sonríe al hablar De esta época De su vida Fueron unos meses Agradables Para mí Dice Aunque casi No me di cuenta Mientras los vivía Mi tía Me había dejado Había pasado Como decimos nosotros Al lado De los espíritus La echaba de menos Pero no tenía Motivos para añorarla Porque estaba más feliz Allí que en toda Su vida en la tierra Vivía una temporada En un hotel De Holborn Con una familia Espiritista Que fue muy buena Conmigo Aunque lamento decir Que luego Se pusieron en mi contra Trabajé allí Para gran satisfacción De mis clientes Conocí a mucha Gente interesante Personas inteligentes Personas como usted Señorita Prior Estuve incluso En casas de Chelsea Pienso en la estafadora De joyas Jactándose De sus visitas A Osborn El orgullo De Dawes Parece terrible Con los muros estrechos De su celda Alrededor Digo ¿Y fue en una De esas casas Donde enfermaron La chica y la señora Por las que está presa? Ella desvía la mirada No Responde en voz baja Aquello fue en otra casa En Sydenham Después me pregunta Qué pienso Del gran alboroto Que ha habido En la oración matutina Jane Petit Del pabellón De la señorita Manning Ha tirado El devocionario Al capellán Su humor Ha cambiado Sé que no va a decirme Nada más Y me apena Quería saber Algo más De ese espíritu Travieso Peter Quick He estado sentada Muy tiesa Mientras la escuchaba Ahora cobro más Conciencia de mí misma Siento frío Y me arropo mejor Con el abrigo Al hacerlo Mi cuaderno Asoma del bolsillo Y veo que Dawes Lo mira A partir de ese momento No para de mirar El borde del cuaderno Hasta que por fin Cuando me levanto Para marcharme Me pregunta Si llevo siempre Un cuaderno conmigo Tengo intención De escribir Sobre las reclusas Le digo Que llevo mi cuaderno Encima a todas partes Que es una costumbre Que contraje Cuando ayudaba A mi padre En su trabajo Digo que me sentiría Muy rara Sin una libreta Y que todo lo que escribo En ella A veces lo transcribo En otro cuaderno Que es mi diario Digo que mi diario Es como mi amigo Más querido Le cuento Mis pensamientos Más íntimos Y él los mantiene En secreto Ella asiente Dice que mi diario Es como ella No tiene nadie A quien contárselo Yo podría expresar Mis pensamientos Más íntimos En su celda Porque a quien Va a contárselos ella No lo dice En furruñada Sino casi en broma Digo que se los podría Contar a sus espíritus Ah Dice ella Y la dé a la cabeza Ellos lo ven todo Sabe Hasta las páginas De su diario secreto Aunque escriba cosas Hace una pausa Para pasarse Un dedo Muy levemente Por los labios En la oscuridad De su habitación Con la puerta Cerrada con llave Y la luz De la lámpara Muy baja Yo parpadeo Digo que es muy extraño Porque es así Como escribo Mi diario Y ella sostiene Mi mirada Un instante Y después sonríe Dice que todo el mundo Escribe del mismo modo Ella también Llevaba un diario Cuando estaba en libertad Y siempre escribía En él de noche A oscuras Y escribirla Hacía bostezar Y le producía sueño Dice que le resulta Muy penoso No poder escribir Nada ahora Cuando permanece insomne Y tiene todas las horas De la noche Para escribir Pienso en las infelices Noches de insomnio Que pasé Cuando Helen Me comunicó Que iba a casarse Con Stephen Creo que no dormí Tres noches seguidas En todas las semanas Que transcurrieron Entre aquel día Y el día En que murió papá Cuando tomé Por primera vez Morfina Pienso en Dawes Tumbada Con los ojos abiertos En la negrura De su celda Y me imagino Que le llevo Morfina O hidrato dórico Y que observo Cómo se lo bebe Vuelvo a mirarla Y veo que ella Tiene todavía Los ojos clavados En el cuaderno Que asoma De mi bolsillo Lo toco con la mano Al ver mi gesto Ella pone Una cara dufta Dice que hago bien En tener el cuaderno Tan cerca Todas suspiran Por un poco de papel Papel y tinta Cuando te encierran aquí Dice Te obligan A escribir tu nombre En un gran libro negro Fue la última vez Que tuvo una pluma Y escribió su nombre Fue también La última Que oyó pronunciarlo Aquí me llaman Dawes Como a una criada Si alguien Me llamara ahora Selena Creo que apenas Volvería la cabeza Selena Selena He olvidado Quién es esa chica Es como si estuviera muerta Le tiembla un poco la voz Me acuerdo de la prostituta Jane Jarvis Que una vez Me pidió Una hoja de cuaderno Para mandar un mensaje A su amiga White No he vuelto a visitarla Desde aquel día Pero querer una hoja De papel Solo para escribir Tu nombre Para sentir Que recobras La vida Y la sustancia Mediante ese acto No es pedir Gran cosa Creo que Aguso el oído Para asegurarme De que la señora Jelf Se ve ocupada Al fondo del pasillo Luego saco El cuaderno Del bolsillo Lo abro Por una página En blanco Y lo coloco Abierto en la mesa Y ofrezco Mi pluma A Daws Ella mira Primero la pluma Y después a mí La empuña Y la desenrosca Con desmaña Me figuro Que el peso Y el tamaño De la pluma Le resultan Poco familiares La sostiene Temblorosa Sobre la hoja Hasta que una gota De tinta reluciente Aflora en su punta Y entonces escribe Selina Luego escribe Su nombre completo Selina Ann Daws Y por último El nombre De pila solo Selina Se ha acercado A la mesa Para escribir Con la cabeza Muy próxima A la mía Y su voz Cuando habla Es poco más Que un susurro Me gustaría saber Señorita Prior Dice Si alguna vez Cuando escribe Su diario Escribe este nombre En él No puedo responder Durante un momento Porque al oír Su murmullo Al sentir el calor De su cuerpo En la celda fría Me ha sorprendido Recordar Las muchas veces Que he escrito Sobre ella Pero ¿Por qué No habría de hacerlo Puesto que escribo Sobre las demás reclusas Y sin duda Es mejor escribir Sobre ella Que sobre Helen Así que solo digo ¿Le importaría Que escribiera Sobre usted? ¿Importarle? Sonríe Dice que le alegraría Pensar que alguien Cualquiera Pero yo en especial Sentada a mi escritorio Escribiera sobre ella Que escribiese Selina ha dicho esto O Selina ha dicho lo otro Se ríe Selina me ha dicho Un montón de disparates Sobre los espíritus Mueve la cabeza Pero la risa Se apaga Con la misma rapidez Con que ha surgido Y mientras yo la miro La sonrisa Se le mustia Claro que usted No diría eso Dice con un tono Más bajo Diría Solo Daws Como dicen aquí Le digo Que diría El nombre Que ella quisiera Si Me pregunta Oh Añade No debe creer Que yo a cambio La llamaría De ninguna forma Que no fuera Señorita Prior Titubeo Digo que supongo Que a las celadoras No les parecería Muy correcto En absoluto Y sin embargo Dice mirando Otro lado Yo no diría El nombre En los pabellones Pero cuando pienso En usted Porque pienso En usted De noche Cuando la cárcel Está en silencio Descubro que no La llamo Señorita Prior La llamo Bueno Usted tuvo la gentileza De decírmelo una vez Cuando dijo Que venía Para ser mi amiga Con cierta torpeza Acerca la pluma A la página Y escribe Debajo de su propio nombre Margaret Margaret Al verlo Me estremezco Es como si hubiera Escrito un juramento O dibujado Una caricatura De mis rasgos Dice al instante Que Ah No debería Haber escrito eso Es demasiado atrevido Por su parte Le digo que no Que no es eso Es solo que Verá Nunca me ha gustado Mi nombre Es como si contuviese Todo lo malo Que hay en mí Mi hermana Por ejemplo Tiene un nombre bonito Cuando lo oigo Oigo la voz De mi madre Mi padre Me llamaba Peggy Entonces déjeme Llamarla así Dice Pero me acuerdo De que ya me ha llamado Así una vez Y no puedo pensar En ello Sin estremecerme Muevo la cabeza Ella murmura Por fin Pues dígame otro nombre Para que la llame Dígame otro Que no sea Señorita Prior Que suena a nombre De celadora O de visitante normal Que no me dice nada Dígame otro Que represente algo Dígame un nombre secreto Uno que no contenga Lo peor de usted Si no lo mejor Sigue hablando así Hasta que por último Con el mismo impulso Pero ella por su parte Se muestra solemne Empuña la pluma De nuevo Tacha con una raya Margaret Y escribe en su lugar Aurora Selina y Aurora Dice después Que bien suenan Parecen nombres Sí Creo que sí Me levanto y me acerco Con temor a la cancilla El pasillo al otro lado Está vacío Llamo Señora Yelf Y oigo un grito De respuesta Desde alguna celda Alejada Un momento Señorita Me vuelvo Me vuelvo y Como no hay nadie Al fin y al cabo Que nos oiga O nos vea Tiendo la mano Adiós pues Selina Sus dedos Vuelven a tocarme Y ella sonríe Adiós Aurora Cuchichea Al aire frío De la celda De tal modo Que durante un largo Segundo La palabra Blanca Como una gaza Se cierne Delante de sus labios Retiro la mano Y hago ademán De dirigirme Hacia la puerta Y entonces Me parece que Su mirada Pierde otra vez Un poco de su candor ¿Por qué ha hecho eso? Digo ¿Por qué ha hecho qué? Aurora ¿Por qué ha sonreído De esa forma secreta? ¿Sonrío yo De una forma secreta? Usted sabe que sí ¿Qué es eso? Parece que vacila Dice Es solo que es usted Tan orgullosa Toda nuestra charla Sobre espíritus Y... ¿Y qué? Pero ella ha vuelto A ponerse jocosa Se limita a mover la cabeza Y a reírse de mí Deme la pluma Dice por fin Y antes de que yo pueda Responderme la arrebata Se dirige otra vez Hacia el cuaderno Y empieza a escribir Algo a toda velocidad Oigo las botas De la señora Jelf Por el pasillo Rápido Digo Porque el corazón Empieza a latirme Tan aprisa en el pecho Que veo que la tela Que lo cubre Tiembla Como la piel De un tambor Pero ella sonríe Y sigue escribiendo Las botas Están más cercas El corazón Late más fuerte Por fin El cuaderno Se cierra El capuchón De la pluma Vuelve a enroscarse Y esta regresa A mi mano Y la señora Jelf Hace su aparición Delante de los barrotes Veo Como indagan Sus ojos oscuros Con su habitual nerviosismo Pero no hay nada Que ver Salvo mi corazón Que tiembla Y que tapo Con mi abrigo Mientras ella gira La llave Y empuja la cancilla Davos Se ha alejado Un paso de mí Cruza las manos Sobre el delantal Y agacha la cabeza Borrada su sonrisa Dice únicamente Adiós señorita Prior Correspondo al momento Con un gesto Y me dejo escoltar Fuera de la celda Y a lo largo De los pabellones Sin decir Una palabra Pero mientras camino Siento continuamente El cuaderno Que se balancea Contra mi cadera Davos Lo ha convertido En un fardo Terrible y extraño En la confluencia De las dos cárceles Me quito un guante Y coloco mi palma Desnuda Sobre las tapas de cuero Que todavía conservan El calor De los dedos Ásperos de Davos Pero no me atrevo A sacarlo del bolsillo Solo lo extraigo Cuando estoy embarcada En el coche Y el cochero Fustiga al caballo Tardo un momento En encontrar la página Y otro más En ladearla Para que a la luz De la farola Caiga sobre lo que Ella ha escrito Lo veo Cierro el cuaderno Al instante Y me vuelvo a guardar En el bolsillo Pero mi mano Me lo vuelvo a guardar En el bolsillo Pero mi mano No lo suelta Durante todo El traqueteo Del trayecto El cuero Acaba humedeciéndose Ahora tengo La hoja delante Están todavía Los chapones de tinta Los nombres Que ella ha escrito El suyo Y el mío Antiguo Y secreto Y debajo de ellos Lo siguiente Toda nuestra charla Sobre espíritus Por no hablar De su guardapelo Creía que ellos No me lo dirían Cuando lo cogieron ¿Cómo sonreían Aurora Al ver cómo Usted lo buscaba? Estoy escribiendo A la luz de una vela Y la llama Es muy tenue Y gotea La noche Sin clemente El viento El viento se filtra Por debajo De las puertas Y levanta La alfombra Del suelo Mamá y Pris Ya están acostadas Todo Chainwalk Podría estar dormido Todo Chelsea Solo yo Estoy despierta Solo yo No hay vigors Porque la oigo Removerse arriba En la antigua Habitación de Boyd ¿Qué habrá oído Que la desasosiega Tanto? Yo pensaba Antaño Que de noche La casa se sumergía En el silencio Ahora parece Que percibo El tic-tac De todos los relojes Que contiene El crujido De cada tabla Y peldaño Miro mi cara Que se refleja En la ventana Me resulta extraña Me da miedo Mirarla fijamente Pero también Me asusta Mirar más allá A la noche Que se aprieta Contra ella Pues la noche Incluye a Milbank Con sus espesas Sus densas sombras Y en una de ellas Yace Selina Acostada Selina Que me obliga A escribir aquí Su nombre Y se vuelve Más real Más sólida Y rápida A medida que el plumín Se desliza Por la hoja Selina En una de esas sombras Yace Selina Tiene los ojos abiertos Y me está mirando 26 de noviembre De 1872 Ojalá mi tía Pudiese ver Donde estoy ahora Porque estoy en Sydenham En casa de la señora Brink Me ha traído aquí En el lapso De un solo día Diciendo que prefería Verme morir Que pasar otra hora Más en casa Del señor Vinci Vinci ha dicho Puedes llevarse la señora Y espero que le cause Muchos problemas Aunque la señorita Seabree lloraba Al verme pasar Por delante De su puerta Y ha dicho Que sabe que estaré Como una reina La señora Brink Me ha traído En su propio carruaje Y al llegar a su casa Creí que me iba a desmayar Porque es la mansión Más fantástica Que he visto nunca Con un jardín Todo alrededor Y un camino de grava Que lleva hasta La puerta principal Al ver cómo miraba La señora Brink Me ha dicho Está más blanca Que la tiza Mi niña Todo esto Le resultará extraño Por supuesto Luego me ha cogido De la mano Para cruzar con ella El pórtico Y me ha llevado De una habitación A otra Diciendo Bueno ¿Qué le parece? ¿Conoce esto? ¿Y esto otro? Le digo que no estoy segura Porque tengo El pensamiento nebuloso Y ella me contesta Que bueno Supongo que se acostumbrará Con el tiempo Luego me trae A esta habitación Que antes fue la de su madre Y que en adelante Va a ser la mía Es tan espaciosa Que al principio He pensado Que debía de ser Otro salón Después He visto la cama Y al acercarme A tocar uno de sus postes He debido De ponerme blanca Otra vez Porque la señora Brink ha dicho ¡Oh! Ha sido una conmoción Enorme para usted En definitiva ¿Quiere que la lleve De vuelta a Holborn? Le digo Que ni se le ocurra Pensarlo Digo que es de esperar Que me encuentre débil Pero que la flaqueza No es nada Y que sin duda Pasará Ella dice Bien La dejaré tranquila Una hora Para que se acostumbre A su nuevo hogar Y entonces Me besa Me besa diciendo Supongo que ahora puedo ¿No? Pienso en todas Las mujeres llorosas Cuyas manos He tomado En el último medio año Además de las del señor Vinci Que me ponía los dedos encima Y aguardaba en mi puerta Pero nadie me había besado Absolutamente nadie Desde que murió la tía Hasta hoy No lo había pensado Y solo me percato ahora Al sentir sus labios En mi mejilla Cuando se marcha Voy a mirar La vista Desde la ventana Que es toda de árboles Y del Crystal Palace Pero el Crystal Palace No me parece tan maravilloso Como dice la gente Aún así Es un panorama mejor Que el que tenía En Holborn Después de contemplarlo Recorro la habitación Un poco Y como el suelo Es tan ancho Ensayo un paso Un paso de polka Que es un baile Que siempre he deseado Bailar en una habitación Grande Bailo sin hacer ruido Durante un cuarto de hora Y antes He tomado la precaución De quitarme los zapatos Para que la señora Brink No me oiga En el piso de abajo Luego miro a mi alrededor A las cosas que hay aquí A fin de cuentas Es un dormitorio Bastante raro Pues hay muchos armarios Y cajones Todos llenos de cosas Como cintas de encaje Papeles, dibujos Pañuelos Botones, etc Hay un retrete Muy amplio Que está lleno de batas Y tiene hileras Y más hileras De zapatitos Y repisas Con medias dobladas Y bolsas de espliego Hay un tocador Con cepillos Y frascos de perfume Medio consumidos Y un estuche De broches Anillos Y un collar esmeralda Y aunque todos Estos objetos Son viejísimos Están desempolvados Brillan Y huelen a fresco Y cualquiera Que los viese Sin conocer A la señora Brink Pensaría Que su madre Es una mujer De lo más pulcra Pensaría Que está claro Que no debería Estar aquí Manoseando sus cosas Seguro que vuelve Dentro de un momento Cuando en realidad Por supuesto Hace 40 años Que ha muerto Y el fisgón Podría toquetear Los siglos Yo lo sabía Pero aún intuyendo Que no debía Tocar estos objetos Pienso que si lo hago En cuanto me dé Media vuelta La veré parada En la puerta Mirándome Y mientras pienso Esto mismo Me vuelvo Y miro la puerta Y hay una mujer Que me está mirando Al verla El corazón Me da un brinco Pero solo era Ruth La criada De la señora Brink Se ha presentado En silencio No como solía Aparecer Betty Sino como la criada De una auténtica dama Igual que un fantasma Cuando ve mi sobresalto Dice Oh Perdóneme Señorita La señora Brink Ha dicho Que estaría usted Descansando Me trae agua Para que me lave La cara Y cuando la ha vertido En la jofaina de losa De la madre De la señora Brink Dice ¿Dónde está el vestido Que se pondrá Para la cena? Si quiere Se lo llevaré A la chica Para que lo planche Mantiene los ojos Fijos en el suelo Sin mirarme Aunque creo Que quizá haya reparado En que estoy descalza Y me pregunto Si habrá adivinado Que he estado bailando Sigue aguardando A que le dé mi vestido Aunque por supuesto Solo tengo otro Solo tengo otro Más bonito Que el que Llevo puesto ¿Cree de verdad Que la señora Brink Espera que me cambie? Le pregunto Ella me dice que sí Y entonces le entrego El vestido de terciopelo Y ella me lo trae Más tarde Planchado Y muy caliente Espero sentada Con el vestido puesto Hasta que oigo La campanada De las ocho Que es la hora increíble En que aquí sirven La cena Ruth viene a buscarme Me desata La cinta De la cintura Y vuelve a atarla Diciendo Mire que guapa está ¿No le parece? Y cuando me lleva Al comedor Y la señora Brink Me ve Dice Oh pero que guapa está Y veo que Ruth Sonríe Me sientan En la cabecera De una mesa Grande y barnizada Y la señora Brink Ocupa la otra Me observa comer Y dice continuamente Ruth ¿Quieres servirle Un poco más de patatas A la señorita Daws? Señorita Daws ¿No le importa Que Ruth Le corte un poco De queso? Me ha preguntado Si me gusta comer Y qué clase de comida Prefiero La cena Ha consistido En un huevo Una chuleta de cerdo Y riñones Queso Y algunos higos Me río Al acordarme Del conejo Que prepara La señora Vinci La señora Brink Me pregunta Por qué me río Y le digo Que porque estoy contenta Después de cenar Ella me dice Bien ¿Y si vemos Qué influencia Ejerce esta casa Sobre sus poderes? Entro en un trance Que dura una hora Y creo que ella Se queda muy satisfecha Dice que mañana Me llevará a comprar Unos vestidos Y que al día siguiente O al otro Me pedirá Que dirija Una sesión Para sus amigos Que tienen muchas ganas De que trabaje Para ellos Me acompaña otra vez Hasta este cuarto Y otra vez me besa Ruth Me ha traído Más agua caliente Y se ha llevado El orinal Lo cual no ha sido En absoluto Como cuando lo hacía Betty Que yo me ruborizaba Son las once De la noche Y estoy totalmente Desvelada Como siempre estoy Después de un trance Aunque no me ha gustado Decírselo aquí No se oye nada En toda la casa Solo estamos La señora Brink Ruth La cocinera Otra criada Y yo Es como si fuéramos Un montón de monjas En un convento Encima de la cama Grande y alta Está extendido El vestido De encaje blanco De la madre De la señora Brink Que ella dice Que confía En que me ponga Pero no me extrañaría Si no pego ojo En toda la noche Me he asomado A la ventana Para contemplar Las luces De la ciudad He estado pensando En el cambio enorme Y maravilloso Que me ha sucedido Tan de repente Y todo por un sueño De la señora Brink Debo reconocer Que ahora El Crystal Palace Parece algo Con todas las lámparas Encendidas De la señora Brink